Este 2020 nos hemos tenido que encerrar. La vida parecía haberse paralizado, pero ahí fuera la vida seguía y la ciencia, más que nunca, ha seguido investigando. Por ti, por mí, por nuestro mundo. Esta es mi zona de estudio, una playa de la costa catalana. ¿Te animas a conocer qué es lo que yo como científica estoy estudiando? Pues vamos allá, sumérgete conmigo. Soy Noemi, estudiante predoctoral en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, y os voy a presentar a mi mascota. Se llama Ostreopsis ovata. Es una alga microscópica que le gusta engancharse a superficies como las algas o rocas. Y tiene forma de pipa, ¿lo veis? Esto me ayuda a reconocerla. Desde hace unos años la encontramos en playas mediterráneas soleadas, donde crece en abundancia de primavera a otoño. Pero, ¿por qué lo estoy estudiando? Os explico. Cuando Ostreopsis crece en abundancia, se ha observado la muerte de algunos animales como los erizos. Y la gente que está cerca de esa playa, pues tiene síntomas como de una gripe, aunque al cabo de unas horas estos síntomas desaparecen. Atentos. Se piensa que los compuestos químicos que causan estos efectos son las hogatoxinas, que son unas toxinas producidas por el Ostreopsis. Así que mis objetivos son, por un lado, conocer cuánta toxina hay en el agua que puede ser ingerida por los peces. Porque luego este pescado, ¿quién se lo come? Por otro lado, el objetivo es detectar la presencia de estas toxinas en el aire. ¿Serán las responsables de los síntomas de algunos bañistas? Para poder responder a estas preguntas, me encargo de ir a muestrear dos veces por semana a esta playa, desde que empieza a crecer mi mascota hasta que empieza a desaparecer en noviembre. Aquí es donde empiezo a conocer este pequeño organismo, que no lo veo, pero puedo olerlo. Arni también me rasca un poco la garganta cuando vengo por aquí. Así que con un material concreto y con la ayuda de mi equipo de laboratorio, que sin ellos nada sería posible, recogemos muestras de algas que luego llevamos al laboratorio para analizar la toxina con técnicas especializadas. Ah, y como he dicho antes, estoy buscando si estas toxinas también están en el aire, igual que otros han buscado el virus. Pero no os asustéis, estas toxinas no son contagiosas. Para ello, cojo mucha agua de la playa y en el laboratorio la pongo dentro de un tipo de olla a presión, con la que puedo recoger todas aquellas partículas que están en el aire, y así poder ver si hay toxina o no. A partir de aquí son meses en el laboratorio analizando datos frente a un ordenador con muchos picos para llegar a conseguir resultados que yo os enseñaré. Por cierto, estas algas, como todo el mundo, cuando tienen más comida, más crecen, y por lo tanto podían producir más toxina. Y tengo que deciros que les gusta casi de todo. ¿Sabéis cómo podéis ayudarme? Bueno, a mí y a nuestro gran mundo. Pues una utilización más deficiente de fertilizantes, un menor uso de detergentes, evitar echar plásticos al mar y respetar los ecosistemas naturales, todo ello contribuiría a que estas toxinas no siguieran creciendo, perjudicándonos a nosotros mismos, y sobre todo, ayudaríamos a mejorar nuestro mundo. Así que mi principal apoyo eres tú. Sigamos investigando y divulgando para que entre todos podamos ayudarnos. ¡Gracias!